ONU Mujeres presenta la primera edición de los premios El Talento No Tiene Género. ¿De qué se trata? Se premian a empresas que adoptan políticas de igualdad de género. Y estoy para hablar del tema junto a Teresa Pérez del Castillo, especialista del sector privado de ONU Mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran evento que sucedió aquí en Magnolio Sala. ¿De qué se trata esto? Bueno, la verdad, felices de esta primera edición del premio El Talento No Tiene Género. Es un premio que coorganizamos con BID y con PWC en el marco del programa Ganar Ganar que estamos también implementando con la Unión Europea. Y lo que busca justamente es reconocer a las empresas que han incorporado o que están incorporando políticas, procesos que promueven la igualdad de género. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Qué es lo que le piden a las empresas para ver hechos donde las mujeres son iguales en la acción también? Mira, el proceso fue largo y exhaustivo. Básicamente las empresas lo que tenían que hacer era responder un cuestionario de 63 preguntas que involucra todos los aspectos de la empresa. Desde el liderazgo, de cuán comprometido está el liderazgo con estos temas de inclusión, de diversidad, de igualdad de género, hasta todos los procesos que involucran a la gestión organizacional, reclutamiento, selección, flexibilidad, las facilidades que tienen las mujeres en temas de higiene, de seguridad, de salud, todo lo que te refiere al acoso sexual laboral. O sea, hay diferentes preguntas que las empresas fueron respondiendo que indican si están tomando este tema en su agenda y si están estableciendo medidas para que las oportunidades sean iguales para mujeres y para varones. Que ese es el objetivo, ¿no? Que de verdad cada persona, sea varón o sea mujer, tenga las chances de crecer en una empresa y de llegar a ser lo que cada uno quiere hacer. ¿Cómo se ve desde ONU Mujeres esta evolución en las empresas uruguayas con la igualdad de género? ¿Es un avance, un gran avance o va tranquilo con respecto a la región? Yo creo que vamos muy bien. Como te decía al principio, el programa que nosotros estamos ejecutando con Unión Europea y OIT lo que hace es acelerar estos procesos. Nosotros tuvimos 60 empresas interesadas en el premio que se registraron y las ganadoras demuestran que se está avanzando. Obviamente, como siempre, hay mucho por hacer, pero también el objetivo del premio era recopilar estas buenas prácticas para contagiar a otras, ¿no? Y que hoy son estas 60 que empezaron, pero que el año que viene sean muchas más las que empiecen a mirar su gestión corporativa con estos ojos, con estos lentes de género, como decimos nosotros, y que se generen oportunidades para todos. ¿Qué significa para nuestro país entonces recibir un reconocimiento de ONU en este ámbito? Y bueno, para las empresas, felices, obviamente, de reconocer los avances. Además, no solamente a las cuatro empresas que vamos a premiar, que son cuatro nacionales, cuatro multinacionales, sino a todas las que se animaron a postular, ¿no? Esta es la primera edición, entonces para nosotros fue súper importante que las empresas dijeran, bueno, me animo, estoy haciendo esta cantidad de cosas, está bueno mostrarlas, está bueno compartir con otras empresas, porque eso también genera este efecto contagio. Y estamos muy felices de haber empezado este camino y de que muchas más empresas se vayan sumando a esto que nosotros promovemos en el marco también de los principios de empoderamiento de las mujeres, que son siete principios que las empresas pueden adherir, mirar, para mejorar su gestión corporativa con una mirada de igualdad. ¿Dónde se puede buscar la información como para estar al día, para incentivarse y para que las empresas también se sumen a toda esta campaña? Bueno, mira, tenemos un Twitter, las redes de ONU Mujeres Regionales, pero también nuestra oficina Uruguay está totalmente abierta para recibir la información que quieran. Es uruguay.unwomen.org, o se comunican con la producción del canal, les dejamos ahí todos los datos. Muchísimas gracias por recibirnos todos los éxitos. El talento no tiene género. Este premio a las empresas uruguayas que adoptan sus políticas, como mencionábamos, de igualdad de género, tan importante para avanzar en esta materia en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido, y bueno, estamos a disposición para seguir construyendo juntos.